¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Como cada día estamos acompañándolos en este espacio en el cual nos damos el tiempo, más allá de las noticias calientes, de la carrera cotidiana, para conversar con quienes son protagonistas de uno u otro sector relacionado con la agroindustria, con nuestros agroalimentos, con el día a día del campo argentino, pero también de la ciudad donde el campo está omnipresente. Hoy es un gusto para mí presentar a alguien que tiene una vasta trayectoria en este sector, cuyo nombre es muy conocido y que ha transitado distintos caminos dentro de lo que es la agroindustria de la Argentina y del mundo. Hoy desde otro lugar como asesor en algo como son las nuevas tecnologías, acerca de lo cual vamos a estar hablando y con algo que es muy caro, los sentimientos de muchos de aquellos que adoramos el material en papel, para seguir estudiando, creciendo, leyendo. Carlos Beco, qué gusto tenerlo con nosotros. Lo mismo digo, Karina, un placer estar en esta oportunidad contigo, así que un gusto. Tantos años. Tantos años. Y hoy con esto, que es en papel, cuéntame en primer lugar la génesis de lo que hoy estamos viendo. En el primer plano la gente está pudiendo ver, bueno, por qué la revolución digital, pero no me cuente por qué. Cuéntame primero cómo nace. Empecemos por la génesis. Como decir, primero, yo tengo muchos años de trayectoria en el campo, o sea, van a ser 40 años, o sea, me recibí en agosto del 82. Y siempre fui un apasionado del agro y siempre fui un apasionado y enamorado de toda la transformación que el agro sufrió en estos años, ¿no es cierto? Y vos sos también testigo, ¿no? Y siempre de la posición de privilegio. Me gusta a veces hablar de que he sido como un poco el Forrest Gump, ¿viste? El estar en los momentos claves. En los últimos años he observado y experimentado que todo esto que hemos visto, cómo se transformó, lo que hablamos de la revolución industrial de la Pampa, ¿cierto? Todo lo que tuvo que ver con la siembra directa, la biotecnología, todo lo que permitió aumentar los niveles de producción y de Argentina y del mundo, donde Argentina es un cuadro destacado, todo esto empieza a ser potenciado por algo que ya transformó nuestra vida normal. Hoy nos vivimos, nos comunicamos digitalmente, compramos digitalmente, nos relacionamos digitalmente, nos sentamos frente a un aparato que sabe exactamente cómo está nuestra salud, ¿no es cierto? Para llegar acá tuve que usar herramientas digitales. Bueno, toda esa revolución digital que nació hace muy poquito y que cambió la manera de vivir, todavía no ha llegado al campo. Ese campo tan pujante, tan revolucionario, con tanta tecnología, todavía no fue afectada por esta revolución digital. Y entonces ahí cuando empiezo a notar esto digo, ¡guau! El cambio, el potencial que tiene esta revolución digital en el agro puede ser tan disruptiva, puede ser tan impresionante, puede ser tan positiva para la Argentina que dije, tengo que contarlos, tengo que escribirlos, tengo que compartirlos. Empecé escribiendo notas, o sea, empecé escribiendo notas, contando esto y estas notas empezaron a ser comentadas y vos conocés cómo es esto, la gente te da feedback y te gusta y te pregunta y genera interés. Y un día, en plena pandemia, dije, bueno, o sea, error, dije, bueno, compilo un montón de notas y tengo un libro, porque en el fondo, o sea, como voy a decir, unas notas son ideas, pero un libro es más un concepto, un desarrollo completo, ¿no es cierto? Es orgánico. Es orgánico. Bueno, entonces digo, tengo que hacer un libro. Lo que me equivoqué de P a P a fue pensando que juntar una serie de notas daba un libro, es como juntar una serie de notas te da una película, ¿no es cierto? Claro. No. Pero bueno, pero tenía la materia prima, tenía la materia prima, tenía la materia prima y bueno, de partir de ahí, contraté un editor, lo cual fue una experiencia apasionante, porque es algo muy íntimo, ¿no es cierto? Alguien que se mete momentos adentro, yo venía acostumbrado a un mundo donde no te gusta que te critiquen, ¿no es cierto? No te gusta que te desafíen, o porque tenés egos grandes y decís, pero esto soy claro y se entiende lo que digo. Bueno, me resulta que muchas veces, ¿no es cierto? Una cosa es decirlo y otra cosa es escribirlo, o puede sonar aburrido, o puede sonar poco claro. O sea, y bueno, después de más de nueve meses de trabajo intenso, todas esas historias, todas estas experiencias, todas estas vivencias, estar acá, ¿no? Carlos, antes de contarnos con qué me encuentro al ver la revolución digital del agro, decimos habitualmente, o decíamos habitualmente, que la revolución industrial había sido el producto del ingreso de la maquinaria, el revisionismo histórico y económico, nos dijo después que hubo todo un factor social que acompañó esa revolución, donde el factor humano fue central, si bien en un principio estuvo en un costadito en el análisis. ¿Cuánto hay que se replica de eso en esta revolución industrial en la Argentina? Por citar el caso como en Estados Unidos, donde el productor efectivamente es per su nombre tecnológico. Muy buena, muy buena tu punto, Karina. Para tratar de hacerlo, ¿cómo lo veo yo? Vinculado con lo que vos me decís. O sea, la revolución industrial, para mí, el tarangón de la revolución industrial fue Henry Ford diciendo, compren el auto que quieran mientras sea negro. Es cierto, porque yo hago autos negros. Bueno, un poco el mensaje era, lo que importa es producir mucho. Mucho, eficiente, barato, para abastecer. Era la mentalidad de Henry Ford y de muchos industriales. Y es un poco la mentalidad agrícola que los argentinos le hemos hecho también. Hagamos lo que quiera, pero hagamos mucho, abundante, barato y eficiente. Y que el consumidor, que está viendo o no, tiene que comer lo que nosotros producimos. Y bancarse lo que nosotros producimos, como nosotros producimos, de la manera que nosotros producimos. O sea, un poco el sector agrícola dice, yo produzco esto. Bueno, el que se reveló fue el consumidor. Claro. De la misma manera que la revolución industrial dijo, no, no, yo no quiero el auto negro. El consumidor nos dice, no, no, yo no quiero este tipo de alimento. Yo quiero tener opciones. Yo no quiero producir a cualquier costo. Yo entiendo que es, no metemos un tema delicado, ¿no? Yo entiendo que es muy difícil producir, pero no me arruinen el planeta. O no me afecten mi salud. O cuéntenme cómo lo hace. O cuéntenme cómo lo hace. Y cuéntenme el recorrido. Totalmente, de punta a punta. Y la respuesta antes era, no se puede, es muy caro, es la única manera que tengo de hacerlo. Y si lo hago de otra manera, no me lo vas a pagar. Y, bueno, el mundo digital es eso, es el mundo de las opciones. No, 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 James. Yo quiero saber. Yo quiero saber cómo lo hiciste. Yo quiero saber de dónde viene esto. Yo quiero saber el impacto ambiental de esta actividad. Y yo, como productor agropecuario, no puedo hacer oídos sordos. No puedo decir, no, 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 no me interesa, son una minoría. No puedo decir eso. Tengo que dar una respuesta a eso. Bueno, esto es lo que cuenta la revolución industrial, la revolución digital. Esto es lo que está pasando. Y lo interesante es que los que escuchan este mensaje, este clamor, son fundamentalmente emprendedores. Necesito esta gente joven, emprendedores que dicen, ah, esto es una oportunidad. Entonces, yo tengo la tecnología y tengo la manera de detectarlo. Entonces, lo voy a intentar. Y no me importa que lo hayan hecho históricamente de una manera. Yo tengo la tecnología para hacerlo de una manera diferente, mejor, más precisa, más eficiente, más económica. Bueno, y es ahí donde se produce esta revolución tan apasionante. Vamos a hacer acá una pausa y vamos a seguir conversando. Me quedo con una expresión muy cortita que usted acaba de decir. Usted acaba de puntualizar. Es lo que está pasando, no lo que va a pasar. Y mencionó también a los emprendedores que en muchas ocasiones, creo yo, de una manera fallida, se los asocia con aquellos que inician un negocio chiquito, lo cual no siempre es así, porque puede ser inmenso, pero justamente eso es emprender, no comenzar. Y también le voy a pedir, enseguida, después de la pausa, que me cuente por qué el término revolución. Porque implica revolución, primero una crisis, un repensar y después el cambio. ¿Estamos en mitad del cambio? ¿Dónde estamos? Pero me lo cuenta enseguida cuando regresemos después de la pausa porque esto es Diálogos con Chacra. Y hoy está con nosotros Carlos Beco. Diálogos con Chacra. 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 Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia. Siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina. Carne sustentable. Amarok V6 La más indomable de las Amaroks Volkswagen Rotoenfardadoras Mainero Un negocio redondo Alta capacidad de compactación Gran productividad y el mayor rendimiento Con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional Hable hoy con su concesionario Mainero Tenga el mejor equipo Los mejores rollos Y cierre un negocio redondo Mainero Estamos en Diálogos con Chacra está con nosotros Carlos Beco y habíamos dejado planteadas algunas preguntas en verdad la necesidad de la reflexión de Carlos más que una pregunta acerca de estamos en medio de una revolución esto es una crisis un cambio y es lo que está pasando ser emprendedor ¿es ser así de chiquito o es ser un empresario? Bueno o sea un montón de temas para arrancar voy a empezar si te parece por el emprendedor que en el fondo es la clave la clave es la que es la clave mucho del futuro ¿no es cierto? o sea cuando yo era joven la innovación hace 10 segundos digamos hace 10 segundos éramos unos niños bueno pero me siento bien yo de correr esto porque es parte me da me permite me permite hablar con digamos de haber vivido la innovación provenía de las grandes empresas o sea las grandes empresas uno cuando miraba buscaba innovación miraba las grandes empresas hoy en día creo que es innecesario hacer demasiado hincapié la innovación viene de fuera de las empresas ¿no es cierto? no fueron las empresas automovilísticas las que empezaron las que diseñaron Uber o las que empezaron un concepto como Uber ¿cierto? quiero decir o sea esto es ¿por qué? porque el emprendedor tiene el entusiasmo y la locura de animarse a arrancar y empezar algo con un destino incierto y esto es parte del secreto ¿no es cierto? viendo esto es un poco la locura que es un poco los protagonistas de este libro son jóvenes emprendedores argentinos muchos de ellos ni siquiera ingenieros agrónomos porque tienen el conocimiento tecnológico no necesariamente entienden mucho al agro pero saben saben cómo hacer para solucionar un problema que hoy no se acusa al agro entonces esa magia es emprender ahora emprender tiene primero un gran riesgo una gran incertidumbre y una gran dificultad que es bueno ¿dónde consigo la plata? ¿no es cierto? esto es parte de la magia que está sucediendo en este momento que esto sí es nuevo que es todo este mundo fantástico que se llama emprendedores de riesgo o capital de riesgo o venture capital ¿no es cierto? que es gente y cada vez más abundante que está dispuesta a invertir en tu proyecto salvando salvando la distancia como decir de alguna manera antes tenías un tío una familiar ¿no es cierto? que te acompañaba en tu emprendimiento ¿no es cierto? y te decía voy a montar un bueno una pollería bueno venía y te ayudaba bueno hoy en día el sistema o sea en un mundo que necesita ideas y le sobra capital empieza a pensar a decir ah mirá estos chicos desunchales que están desarrollando la tecnología puede funcionar entonces voy a apoyarlos y los apoyan con mucha plata eso está pasando también un mundo o sea Argentina tiene 11 unicornios 11 unicornios un unicornio la claro es una empresa que en poco tiempo llegó a valer mil millones de dólares su evaluación bursátil ¿no es cierto? o sea tiene 11 unicornios este entorno esta Argentina con tantas dificultades bueno todavía ninguno del agro todavía ninguno del agro pero por eso esto que empezó hace unos años hablábamos de mercado libre y no sabemos ni lo que hacía ¿no? hoy en día decimos ¿cómo podemos vivir sin mercado libre? ¿no? por decir bueno esto está pasando esto está pasando en el agro diciendo tu segunda pregunta esto está sucediendo hoy hoy no es que estoy hablando de ciencia ficción estamos hablando de casos concretos eso fue lo divertido casos concretos de emprendedores argentinos de un punto de vista de un punto de vista muy federal porque están o sea están en Sunchales en General Villegas en Mar del Plata en Mendoza en Río Cuarto que están emprendiendo que están emprendiendo y están siendo sus primeros palotes y algunos empezando y otros con rondas de negociación millonarias ¿no? o sea y con tecnologías que ya están en todo el mundo prácticamente y estamos viendo este momento esta situación en Argentina esto es ahora y finalmente tu última pregunta que para mí es eso fue un tema hoy se habla mucho de transformación digital ¿viste? se habla mucho todos tenemos que transformarnos digitalmente las empresas ¿viste? que tenemos que decir tengo que dejar de hacer las cosas como nos hacía antes y tengo que hacerlas de una manera más digital asumiendo que digital es más eficiente más económico más... pero transformación implica modificar lo que ya está en cambio la revolución implica repensar a partir de una crisis y sería algo así como volver a empezar bueno tiene que ver con eso por eso el título es revolución por eso lo preguntaba y por eso tiene que ver ¿sabes qué? también otra cosa es revolución la revolución es impredecible no sabes quiénes van a ser los ganadores o los perdedores la revolución son inciertas en sus resultados ¿cierto? yo creo que esto es parte de lo que cuento acá muchos preguntan ¿van a ser los mismos los ganadores y los perdedores en el agro después que pase esto? yo creo que no en ninguna otra industria los ganadores o sea lo digo de esta manera en prácticamente todas las industrias los líderes digitales han desplazado a los líderes analógicos ¿no? el caso paradigmático es Amazon y Walmart ¿no es cierto? o Netflix y si quieren Blockbuster ¿no? y la pregunta es bueno ¿por qué? bueno ese otro territorio también es ¿por qué no lo pudieron ver? ¿por qué no se pudo adaptar? ¿se podrán adaptar? esa era la pregunta que continuaba ¿no? ¿cuán receptivo es? no me gusta decir el sector agropecuario porque es como ponerlo en una cajita pero ¿cuán receptivo es el promedio del agroindustrio o de los agroalimentos en general? ¿y por qué cree usted ahora sí apeló a su expertise que siendo un sector que tradicionalmente fue calificado como innovador hoy el común de la gente asocia la innovación en el agro con un dron? es una imagen muy característica es una muy buena muy buena imagen el agro fue de la misma manera que otras industrias fue muy innovador en la recepción con una mentalidad productivista o sea que es un poco la que disfrutamos nosotros o que fue el leitmotiv de la industria verde más y más rentable más y si se puede con más sustentabilidad sí pero fundamentalmente producir más producir más de lo mismo bueno eso fue en eso fue muy exitoso y fue muy bien a pesar de todas las dificultades y a pesar de todas las dificultades económicas del país éxitos bueno ahora como decíamos antes ya no alcanza con producir más ya me dicen producir más con menos impacto ambiental con más trazabilidad con más información para mí y quiero quiero que optimices todas las variables porque yo sé que lo que estás haciendo no es sustentable y la otra cosa también muy importante es si estamos yendo hacia un precipicio caminar más lento no es la solución claro no es cierto o sea es mejor porque te da tiempo para pensar pero no es la solución tenemos que cambiar la manera de producir bueno esa demanda es la que moviliza esto ahora tu pregunta ¿cómo está respondiendo el sector en general? a ver en primer lugar los productores al principio un poco reticentes y yo hago mucho hincapié en eso el agro argentino tiene un nivel de productores muy particulares que es una ventaja competitiva para mí de la Argentina muy fuerte son los primeros los productores más resilientes del planeta o sea han tenido que desarrollar una habilidad de supervivencia darwiniana única que los hace súper competitivos entonces cuando huelen cuando perciben que hay oportunidades las observan las analizan le prestan atención porque saben que si ellos no le prestan atención y otro le presta atención están en desventaja competitiva caso concreto hoy un altísimo porcentaje de los productores agropecuarios usan algún tipo de plataforma digital para llevar sus datos casi se ha convertido en un commodity ¿cierto? y vos sabés conoces o sea hay muchas alternativas o sea esa es una alternativa que está sucediendo hemos pasado de la libretita o del pizarrón a tener los datos registrados en un celular todavía no sabemos muy bien esa era mi próxima pregunta porque el productor hoy el productor por medio acumula una enorme cantidad de datos y muchas veces es ¿para qué? más allá del objetivo de siempre producir más y que sea rentable bueno a ver esto tiene que ver todo contiene con todo o sea el primer paso es tener la información el primer paso es tener la información eso está sucediendo y aún los más recalcitrantes defensores de alguna manera empiezan a decir sí mejor tengo una información aunque no sé cómo llevarla pero quiere decir me siento más confiado a tenerla guardada en una nube que en una libreta ahora empieza a ver claramente una tendencia muy fuerte de lo que es agricultura de precisión ¿no es cierto? o agricultura por ambiente un capítulo fenomenal en el fondo usando una analogía muy interesante para mí es o sea ¿qué es eso? es no poner mostaza donde me empancho muy buena analogía es cierto eso no es mía es de Héctor huergo huergo pero es el concepto o sea entonces nosotros en el agro pensamos en hectárea pensamos en dosis por hectárea asumiendo y pensamos en el concepto que el hectárea es como ese pizarrón verde que tenemos acá una cosa homogénea ahora todos sabemos que una hectárea es una cosa totalmente heterogénea y hay lugares mejores y lugares peores hay lugares donde hay yuyos y hay lugares donde no hay yuyos entonces ¿por qué aplicar dos litros de glifosato si sabemos que en un lugar podemos aplicar y en otro lugar no tenemos que aplicar ahora porque no podíamos pero si ahora tenemos un equipo una tecnología que me lee y me dice al equipo de publicación abrir y cerrar abrir y cerrar y aplicar donde hay problemas y no aplicar donde hay otro problema entonces me sirve esta información ¿no es cierto? y eso es el comienzo y eso es el comienzo ahora esto me va a poder cambiar o sea si yo vendo glifosato por decir un ejemplo entonces claro yo tenía que vender litros de glifosato porque era el concepto industrial ahora si el problema pasa es yo no estoy vendiendo un litro de glifosato sino estoy vendiendo una solución y esa solución depende de cómo aplico en cada parte capaz que tengo que vender como un servicio y lo que te voy a tener que vender es decir ok vos querés eliminar las malezas yo te doy la solución para eliminar las malezas y no es que te vendo un litro de glifosato sino te voy a vender una solución a tu problema y para eso tengo que tener información hay algo que me parece volado y es otra particularidad muy linda de Argentina son el argentino el productor argentino está muy acostumbrado a compartir sus datos claro es cierto o sea le perdió el miedo a compartir y ya hacía en sus grupos Crea en Aprecir se juntan todos sus asados y comparten y aprenden la experiencia vos lo sabés bien eso y es innato eso no pasa en otras partes del mundo el productor es mucho más reservado acá el productor sabe que su solución es de equipo ahora todos hemos aprendido que compartir los datos ayuda a tener mejores resultados ahora en un mundo sin límites si todos mis datos están en una nube y todo el mundo puede compartir estos datos ¿qué resultados podríamos alcanzar maximizando eso? bueno eso es food for thought para pensar pero bueno es parte de lo que viene con la revolución digital del agro antes de despedirlo y agradecerle enormemente el que haya venido aquí con nosotros nos cuente invitar a todos a leer la revolución digital del agro porque por cierto es una buena oportunidad de conocer a otro Carlos Beco puede ser que está desde otro lugar viendo la realidad es un Carlos Beco abuelo claro es cierto lo hemos visto en las fotos además que implica experiencia pero además de haber gestionado desde otro lugar digamos desde el lugar que usted decía inicialmente ¿cómo ve el futuro? eso es parte de la importancia pero súper súper optimista o sea es parte también de este mensaje como usted decía pocos sectores de Argentina tienen la posibilidad de jugar en primera uno es el fútbol ¿no? el otro es el agro el agro es uno de los pocos sectores de Argentina es un serio competidor mundial donde en el ranking que quieras estamos siempre entre los top five ¿cierto? muy pocos sectores o sea para mí es fútbol y agro ¿no? ahora si a ese sector que es una combinación de como decíamos lugar trata Dios que nos dio la pampa húmeda y toda la riqueza argentina a estos productores argentinos resilientes genéticamente desarrollados para competir ¿no? jóvenes en ninguna parte del mundo los productores son tan jóvenes como en Argentina ¿no es cierto? y abiertos a la innovación si a eso le sumamos un factor tan dinámico en Argentina como es la economía del conocimiento que es el que está generando estos unicornios si podemos hacer este maridaje por usar un término de moda entre la potencia argentina agrícola los productores argentinos y toda esta economía del conocimiento que en Argentina es ultra competitiva y muy económica este combo yo estoy convencido que primero vamos a tener varios unicornios argentinos y después que si hacemos las cosas bien Argentina puede ser un piloto de exploración para muchas tecnologías que escalar el mundo y hay casos concretos de startups que están desarrollando su tecnología en Argentina y ya está el caso Sumagri que lo menciono mucho en el libro son los emprendedores que han desarrollado una metodología para renovar una actividad que era histórica que era el perito clasificador de granos que era el que recibía todo lo hacía a mano y a los ojos Sumagri tiene una tecnología que es en base a un scan puede determinarte la variedad de cebada antes de ingresar a la planta esa tecnología hoy está ya en todo el mundo el 80% de la cebada del mundo se analiza con tecnología argentina by Sumagri son chicos que empezaron en un garage de Belgrano ¿no es cierto? y hoy en día están exportando esa tecnología en tres años o sea ¿cómo no voy a ser optimista? ¿cómo no voy a ser optimista? Carlos Beco genio y figura a lo largo de los años los hemos ido entrevistando y vamos viendo también su evolución y aprendiendo muchas ocasiones con usted yo tomo el libro y me apropio de una frase que claramente no me pertenece es de nada menos de Jorge Luis Borges que en una dedicatoria preciosa que le escribió María Kodama le dijo solo podemos dar lo que ya hemos dado solo podemos dar lo que ya es del otro y creo que el conocimiento de Carlos a lo largo de estos años está de alguna manera en este libro entonces solo podemos dar lo que ya es del otro todos ya tenían seguramente este conocimiento que usted nos está aportando esta visión pero ahora lo tenemos de esta manera así que Carlos gracias por estar con nosotros hoy aquí me encantó y muchísimas gracias por esta oportunidad y por todo lo que comunicas no al contrario gracias a usted esto es diálogos con chacra cada día tratando de llevarles allí a donde ustedes están el tiempo para reflexionar y para ver la realidad desde otro lugar sin el apuro cotidiano hasta cualquier momento nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo